Marimar, mi nombre es Estela Nahuelpán, soy representante legal de Ecos del Moncúl, una empresa familiar que se articula con distintas iniciativas que están al interior de la comunidad Mateo Nahuelpán y a la vez con otros emprendedores que tienen su actividad asociada a los ríos Moncúl e Imperial. A través de Ecos del Moncúl ofrecemos distintas actividades de vinculación con la naturaleza y la cultura. También articulamos con emprendedores que están al interior de nuestra comunidad, como Malena Antú, a cargo de Doña Lidia Beltrán, Doña Juanita Nahuelpán, quien nos ofrece la mejor gastronomía a la afquenche, Ailena Nahuelpán, que también nos ofrece los viajes al interior del humedal en calles y avistamiento de aves, y luego también alojamiento para poder penoctar en el lugar y varias actividades que nos permiten poder interactuar con quienes nos visitan y llevarse la mejor experiencia. Con nuestros vecinos, que son parte de la Ruta Fluvial Caragua y Navegable, articulamos servicios, ofrecemos actividades durante el día para que ellos puedan conocer este maravilloso lugar, conocer de su cultura y llevarse la mejor experiencia. Muchísimas gracias.